No seas casi mar ni casi río, o se va, o río, o nada. El día no está, la ría no esperanza, no es mejor el que va prisa, para caminar en distancia, para caminar en distancia. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida luna, y de la costura. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes del dolor, no saldrás de la alegría. No le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa, agradecele mejor que tienes vida y trabaja. Si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida luna, y de la luna. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes del dolor, no saldrás de la alegría. No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que lleva en su voz la verdad y su palabra. No es más hombre, ni el que lleva en su voz la verdad, ni el que lleva en su voz la verdad, sino el que tiene una sola y una sola, 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 para caminar. Si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida luna, y de la morada. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes de tener una rosa, no saldrás de la alegría. No te tocas.